Hay información a propósito del censo, sí, censo nos van a contar de nuevo, entre otras cosas, ¿no? Para definir políticas públicas en nuestro país. Censo 2024, que ya tiene fecha, ¿no? Será entre marzo y junio. Y evidentemente necesitan, censistan, necesitan distintos trabajadores y muchos trabajadores personal en terreno para llevar a cabo esta labor. Sí, vamos a hablar sobre este tema y sus alrededores con el director nacional del INE, Ricardo Vicuña, que está en línea. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Loreto. Álvaro y Loreto por acá, sí. Sí, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, para sorpresa de varios acá, pensamos que ya no se podía postular, pero hay más cargos disponibles. Y no solamente el de censista, sino que otros cargos disponibles justamente para el censo 2024, ¿no? Por cierto, el último cargo que lanzamos justamente el día de ayer se refiere al cargo más masivo de lo que vamos a hacer el próximo año en el censo, que es el cargo de censista. Tenemos aproximadamente 24.000 vacantes para este cargo, que es un cargo fundamental para el éxito de esta iniciativa. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas que quieran postular a este cargo y cuánto se paga también? El requisito es de ser mayor de 18 años. Tenemos también un requisito deseable de enseñanza media, el título de enseñanza media, aunque no es obligatorio, pero deseable. También tenemos el requisito no obligatorio y deseable de tener experiencia. Idealmente, haber trabajado en levantamiento de encuestas y mucho mejor en haber participado en un censo anterior. Y yo diría que esos son básicamente los principales requisitos. Ricardo, a ver, uno ingresa a in.gov.cl, inmediatamente te invita a postular, la página te invita a postular a los cargos del censo, ¿no? Y estos cargos serían coordinador de local censal, gestor administrativo, coordinador de grupos de censistas y, como mencionábamos, el de censistas. ¿Todos requieren, todos tienen los mismos requisitos? Por cierto que no. Hay requisitos más exigentes, por ejemplo, para el cargo de coordinador de local. El coordinador de local, para que ustedes lo entiendan bien, es la persona encargada del local. Es como la base de operaciones donde los censistas se reportan diariamente durante el operativo. Y, por lo tanto, los requisitos para ese cargo son mayores. Ahí estamos hablando de tener calificaciones de un título técnico o profesional, idealmente, tener manejo de habilidades de computación, manejo de contabilidad, etc. Entonces, esos son requisitos más exigentes, obviamente, por la responsabilidad que tiene el cargo. Ahora bien, este cargo, debo decir que ya está cerrado y estamos en proceso ya de selección. Esperamos ya anunciar quiénes quedaron en el cargo hacia fines de esta semana, comienzos de la próxima. Y lo que se lanza también son los censistas, que usted decía, más de 20.000, 24.000 personas que van a necesitar para este cargo. Eso sí está abierto hasta el viernes 12 de enero, ¿no? Así es. Hasta el día 12 de enero están abiertas las postulaciones. ¿Cuánto se paga por ser censista? El sueldo bruto para este cargo es un equivalente de 750.000 pesos mensuales y, adicionalmente, se contempla un incentivo de 90.000 pesos que va a ser pagado al final del periodo, de enero, de marzo a junio, para quienes se hayan mantenido en el cargo durante todo el periodo. De alguna manera, queremos estimular la permanencia de los censistas durante todo el proceso. La experiencia también. Usted hablaba de los requisitos, pero también cómo van a entrar a la casa, ¿no? Son cuestionarios que requieren su tiempo, ¿no? ¿Hay algún requisito de, no sé, de antecedentes o que le dé seguridad a las personas que van a abrirle la puerta a los censistas de que cumplan con todos esos otros requisitos? Así es. Nosotros somos muy estrictos en materia de los antecedentes que se le solicitan a los postulantes. Hay una serie de inhabilidades y de certificados de antecedentes, por cierto, que son parte de la postulación. Se puede postular hasta el 12 de enero, ¿no? Hasta el 12 de enero en línea. En el caso de los censistas y en el caso de los coordinadores de grupos de censistas, hasta el 28 de diciembre. Claro, está terminando el proceso ahora el 28 y esperamos tener ya resultados hasta mediados de enero. Ahora, respecto a la seguridad, me quedé pensando con la pregunta de la seguridad. Es muy importante señalar que en este censo nosotros vamos a tener protocolos de seguridad muy estrictos. Por ejemplo, los censistas no van a entrar a los domicilios. Van a estar siempre en la puerta afuera sin necesidad de entrar para hacer el trabajo. Sí, claro, porque el llamado, me imagino, lo hemos visto en otro tipo de encuestas, ¿no? Se habían realizado videos, en fin, porque la idea, a ver, la idea del censo es no solamente saber cuántos somos, ¿no? Sino cómo vivimos, dónde, en fin, para la creación posterior de políticas públicas. Por eso es la necesidad. ¿Qué respuesta han tenido ustedes y cuál es el llamado también hacen a las personas que, no entrando los censistas a la casa, pero de todas maneras tienen que darse el tiempo responsablemente de contestar también con la veracidad que corresponde a un insumo tan importante como esto? ¿Cuál es el llamado que hacen a quienes nos están escuchando y que tenemos todos que ser censados? Claro. No, el llamado fundamental es a confiar en el proceso. Nosotros estamos tomando todos los resguardos posibles, de modo que este proceso sea lo más seguro, tanto para nuestros censistas y nuestras censistas, pero también para los hogares que van a tener que entregar la información. Entonces, tenemos ahí una serie de coordinaciones con las autoridades encargadas de la seguridad en el país, apoyados por carabineros, policía de investigaciones, fuerzas armadas. Esto lo estamos coordinando a nivel nacional, regional, municipal, de modo de garantizar que tengamos todo el apoyo necesario para que los equipos, cuando estén en terreno, tengan la seguridad necesaria. Y a su vez, cautelemos que las familias que tengan que abrirle la huerta al censo, también se sientan seguras de que su información va a estar bien cautelada. Ricardo, llegan algunas preguntas, claro, y que tienen que ver con, por lo que podemos ver, se están metiendo a la página ahí del INE. Se postula por zonas, ¿no es cierto?, zona norte, la región metropolitana, la zona central, Valparaíso, Jigui, Mauri, Ñuble, y la zona sur. ¿Las personas necesariamente deben postular a aquella zona en la cual residen, o donde tienen su domicilio, o pueden postular a una diferente? La idea es que postulen a la comuna donde ellos están residiendo. Esa es básicamente la principal ventaja que va a tener alguien que postule desde la comuna respectiva. Ahora bien, si es que efectivamente vemos que no existen suficientes candidatos en una determinada comuna para llenar todos los cargos, vamos a tener que recurrir a la comuna contigua. Pero principalmente estamos tratando de reclutar a censistas que vivan en las comunas y conozcan muy bien los territorios. ¿Y una persona...? Perdón, sería muy ineficiente, por ejemplo, que alguien de la zona norte estuviera postulando a la zona austral. O sea, creo que no sería demasiado eficiente para esa persona. A menos que tenga familia y necesite el trabajo. Por lo mismo le quería preguntar, ¿se hace una sola postulación? Una persona postula una vez y a una región en particular, a una localidad. Así es. Y después el sistema lo va a ir moviendo dependiendo de cómo opere el proceso. No, nos envían muchas preguntas, bueno, de personas que quisieran postular a este cargo de censistas, ¿no? Pero incluso algunos que están pensando en tomarse vacaciones porque necesitan también los recursos, entre otros trabajos. Sabemos que el censo va a ser entre marzo y junio. El censista, usted decía, puede trabajar por mes o la idea es que se mantenga durante todo el proyecto. ¿De qué es fecha? ¿A qué fecha estamos hablando para ver la disponibilidad de quienes quieran postular? Bueno, este es un trabajo que dura tres meses. O sea, tiene que ser tomado desde ese punto de vista porque nosotros lo tomamos muy en serio. Cuando nosotros seleccionemos a alguien, le vamos a dar una capacitación. La capacitación viene completa durante la primera semana que llegue al local. Estamos pensando que las personas van a llegar el 4 de marzo, por ejemplo, y vamos a tener una primera semana intensiva en capacitación. Y además le vamos a dar lo que se llama un dispositivo móvil de captura, que es una especie de smartphone que lo vamos también a capacitar para que él lo utilice en este proceso de entrevistas. Por lo tanto, lo que menos quisiéramos es seleccionar a alguien que venga de paso por solamente un mes y después tengamos que empezar a volver a capacitar a un reemplazante. Entonces, mi llamado sería a que si es que van a postular a este concurso, tomen en consideración que estamos buscando personas que se queden por todo el periodo. Marzo, abril, mayo y junio. Los cuatro meses. Marzo, abril, mayo y junio. Son tres meses, en verdad. Son aproximadamente doce semanas. Marzo, abril y mayo. Desde el 4 de marzo al 2 de junio. Básicamente marzo y mayo, efectivamente. Buenísimo. Y la página del INE, INE.celo, también del censo, censo 2024. Puede postular y ver los requisitos. Ricardo Vicuña, director nacional del INE. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la información. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.